¡Espera con la papaya! ¡Hola, holita, amiguitos! Como voy a hablar de la Navidad, aunque por el título ya habéis descubierto que no de una manera demasiado positiva, pues me ha parecido bien enseñaros el lugar donde tengo yo puesto mi arbolico de Navidad, porque aunque a mí no me guste, a mis padres sí, vivo en su casa, tengo que hacer lo que ellos digan. Pero bueno, es muy mono y me parecía bonito para el vídeo. Creo que el título, la verdad, pues deja bastante claro lo que os vengo a contar y voy a hacer este vídeo única y exclusivamente porque durante los vlogmas me habéis visto decir como varias veces que no voy a... o sea, que no voy a ir a sol, que no me gustan las lucecitas, que no me gusta la Navidad y a mucha gente os ha creado como curiosidad de por qué odio la Navidad, por qué no me gusta nada la Navidad. Mis amigos y mi familia saben perfectamente por qué no me gusta la Navidad, pero bueno, como habéis escrito y hay gente con curiosidad, vengo a resolveros esta duda misteriosa. He embarcado las razones por las que no me gusta la Navidad en tres, que yo creo que las resumen bastante bien. La primera es porque me toca cenar y comer con familia con la que yo no considero mi familia, con gente con la que me tiro todo el año sin saber nada de ella porque ni me hablo con ella, ni nos llamamos para los cumpleaños, ni nos hacemos regalos, ni absolutamente nada. Entonces me parece todo una hipocresía, una falsedad tener que sentarme en la mesa con estas personas. Yo sé que son mi familia, la familia nos elige y bueno, no me queda más remedio que cenar con ellos porque aunque yo no me hable con ellos, mis padres sí. Y ese es el gran motivo por el que odio estas fiestas porque es que tengo que ver gente que es que no me apetece ver. La segunda razón viene un poco hilada con la primera y es que bueno, hay cierta gente que no es de mi familia, no tengo que cenar con ella, pero sí que me manda WhatsApp felicitándome la Navidad. Pues mira, ¿qué quieres que te diga? Si no te he visto en todo el año, no nos hemos hablado en todo el año, yo no sé por qué esa gente piensa que me va a hacer ilusión recibir su felicitación navideña. Es así, o sea, tío, o tía, no nos vemos en todo el año, no hablamos en todo el año y realmente pretendes que yo lea tu felicitación y diga ¡ay, qué bonito, se ha acordado de mí! Pues no, tío, prefiero que te acuerdes un 25 de abril, ¿sabes? Que no pasa nada, ¿sabes? No sé, me parece como muy falso y como muy de queda bien, rollo, venga, voy a felicitar la Navidad a esta persona. Pues no, prefiero que no me felicites porque para mí me va a quedar como de falso, como de queda bien, ¿sabes? Y si por alguna extraña razón llevo todo el año sin hablar contigo, menos ganas me van a entrar de hablar contigo el siguiente. Aquí quiero hacer un paréntesis porque yo, por ejemplo, tengo amigos que viven lejos o gente de Dinamarca o tal que, por razones bastante obvias, no hablo con ellos todo el año pero sí que es verdad que a lo mejor una vez al mes o algo así nos mandamos algún WhatsApp, ¿vale? No incluyo a esta gente, es gente con la que no sé absolutamente nada de ello en ningún día del año a excepción del 25 de diciembre. Y por último, es por el tema del dinero, de los regalos, o sea, tío, estamos ahora mismo en una situación que, vale, que nos estamos recuperando de las crisis y tal pero, tío, o sea, es como que hay muchísimo consumismo, muchísimo gasto de dinero en tonterías, o sea, yo este tema lo he hablado con muchísima gente y yo soy mucho más feliz cenando, pues, fritos con patatas, que es mi comida favorita, que a que me pongas un kilo de jamón, un kilo de gambas, marisco a tutti plen y luego me pongas una pata de cordero, ¿sabes? ¿Qué quieres que te diga? Yo con huevo fritos y patatas soy más feliz. Entonces te gastas un montón de dinero en comida para comerla y cenarla con gente que no quiero ver. Para que encima me estén felicitando la Navidad gente que no me cae bien. llamarme antisocial, llamarme borde, llamarme lo que sea, pero yo soy así, no me gustan estas fiestas porque se juntan tres cosas que me caen mal. La gente de mi familia me cae mal, la gente que no es de mi familia que también me cae mal y el gastar dinero en cosas totalmente innecesarias. O sea, ahorralo y gásatelo en algo que realmente valga la pena. Y ya está, amiguitos, este es el vídeo, esto es lo que os quería decir y por favor, toda la gente que esté de acuerdo conmigo, vamos a hacer como una campaña hashtag no a la Navidad a ver si podemos abolirla o a ver si podemos cambiar la Navidad por otra cosa en la que no haya que juntarse con gente que te cae mal. Yo lo agradecería, estaría súper eternamente agradecido a aquella persona que en el futuro gobierne España y quiera quitar la Navidad de nuestras vidas. Y nada, amiguitos, espero que este vídeo pues os haya resuelto la duda aquellos que la tengáis, que a los que sí que os gusta la Navidad pues disfrutarla mucho, que os regalen muchas cosas que os gusten y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Feliz Navidad!